Realmente es algo satisfactorio para uno estar al frente de una institución de mayores, la cual tiene y cumple el rol de sacar al adulto mayor de la casa para que venga a realizar una actividad. Acá se edita masoterapia, gimnasia, tejido, folclore, y este año van a hacer otra actividad que va a ser el reciclado. Y los días miércoles realizamos la reunión y cada 40 días se entrega un módulo alimentario a cada adulto mayor. Pero viene de la Secretaría de los Mayores. Bien, o sea, están trabajando entonces, bueno, dándoles diferentes actividades y también con esta colaboración, el módulo alimentario. Exactamente, así es. Y bueno, está el doctor Juan Carlos Villamayor, secretario de los adultos mayores. Cada 40 días, como dije, reciben un módulo. Y también reciben zapatillas. Y bueno, y en cada fiestita que se realiza, porque hacemos un festejo, Día a la Mujer, tenemos previsto realizar el sábado. Realizamos el Día al Padre, el Día a la Madre. Y ahora se viene el aniversario del club, el 3 de mayo. ¿Cuántos años cumplen? 23 años, 23 años. Bueno, nos colaboran con los presentes para cada uno de nuestros adultos mayores. Qué bien. ¿De cuánta gente se conforma el club, este club de Nuestra Señora Rosario? Son 90 socios, ¿sí? Y bueno, todo, como verás, son abuelos que vienen, que digamos, somos una familia grande, ¿sí? En la cual ellos realizan los talleres que nombré. Y después también hacemos salida al campo, pasar un día de camping, para despabilarse, dejar el estrés. Y bueno, volvemos completamente renovados, porque aparte de pasar el día en el campo, lo hago que bailemos todos, ¿sí? Bueno, la verdad que muy intensa la actividad. Y sabemos que a los abuelos les gusta participar. Y bueno, qué lindo que estén estos centros, que permiten justamente darles toda esa movilidad y las actividades que quieran realizar. Sí, la verdad que sí, que uno tiene que ponerle buena onda, perseverancia, para salir adelante. Y bueno, yo quiero aprovechar para agradecer a nuestro gobernador por haber creado la Secretaría de los Mayores, que es la única en el país, ¿sí? Un agradecimiento muy grande, que no se olvida de nuestros adultos mayores, ¿sí? Y bueno, y a nuestro secretario, que cumple un rol muy fundamental, para que nosotros sigamos adelante con cada institución. Muy bien. Vamos a suponer que alguien ahora está viendo y quiere sumarse. ¿Cómo puede venir a inscribirse? ¿Cómo se maneja? Sí, todo adulto mayor que quiera venir a hacerse socio del club, de abuelo, nuestra señora Rosario, que queda en Manuela G. de Tom 1600, de barrio municipal, frente a la cancha, puede sumarse acá trayendo dos fotocopias de documento y una de recibo de sueldo, para ser, para quedar como socio. Se paga 150 pesos la cuota mensual, ¿sí? Y tiene acceso a recibir el bolsón y todo lo que se entrega acá. Muy bien. O sea, está abierta, abiertas las puertas para que siga creciendo este centro, para todo aquel que quiera sumarse, porque ustedes tienen las puertas abiertas. Las puertas abiertas, los 365 días del año, y bueno, bienvenido van a ser. Los días miércoles estamos en reunión, los otros días tienen los talleres, así que acá los vamos a recibir. Los días miércoles están en reunión, los otros días,